y también en el contexto como estamos actuando de la gran misión abastecimiento soberano debemos garantizarle a nuestro pueblo que le llegue su alimento, que le llegue su medicina que los hospitales tengan sus insumos y que la comercialización de todos esos productos que están en el marco de la gran misión, recuerdo, el motor agroalimentario, el motor farmacéutico y el motor industrial específicamente en las áreas de los insumos y artículos de limpieza del hogar y aseo personal estén funcionando completamente en todo el territorio nacional en todo el territorio nacional y además, bueno, he ordenado también la activación de los COPOS los comités operativos de producción obrera que hemos venido conformando con el Ministerio del Trabajo y la milicia bolivariana para que sean los propios trabajadores que garanticen el funcionamiento de todas las instancias a las que me he referido los COPOS, Comité Operativo de Producción Obrera y además de esto, le he instruido a todo el sistema defensivo territorial vale decir, comandantes de Red y comandantes de SODI para el abordaje, todas las instrucciones para el abordaje de 60 hospitales priorizados en todo el territorio nacional para el control y distribución de la distribución de todos los insumos médicos y el material médico quirúrgico es decir, un abordaje que nos hemos planeado nos hemos planteado desde la gran misión de abastecimiento soberano para el control de todo el sistema hospitalario todo el sistema hospitalario ya hemos nombrado un coordinador en cada uno de los almacenes robotizados y que nos hemos planteado desde la gran misión de abastecimiento